Estamos en este cierre del Premio Nacional Soy Arquitecta 2021-2022. El Premio Nacional Soy Arquitecta cumple uno de los objetivos principales de la red, que es apoyar a las arquitectas de todas las áreas de la disciplina en la visibilización y reconocimiento público de su trabajo. Quería agradecerles muy especialmente, por supuesto, a las organizadoras y felicitarlas y al jurado, en primer lugar a las organizadoras, por haber hecho justamente este abanico de temáticas en las que trabajamos y haber incluido la categoría de activista en particular, a la cual pertenezco. Y al jurado, por haber incluido de alguna manera en su selección la temática de la accesibilidad física para personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad. Y en particular los quiero felicitar y decir que es una valentía, porque ese es un tema que todavía sigue muy marginal, muy marginal. Incluso hay ciertos grupos de profesionales para los cuales es una basurita en el ojo este tema. Entonces, quería saludar muy especialmente esto. Por último, quería también decir que es muy pertinente el trabajo de Soy Arquitecta, que somos privilegiadas y que de alguna manera quería hacer presentes aquí a Aino Marcio y a Lili Reich, las esposas de Álvaro Alto y de Miss Van der Rohe, que estuvieron en la sombra durante tantas décadas y que hace muy poco yo me sorprendí muy gratamente y con mucha bronca también por ese silenciamiento. Y me maravilla conocerte acá del grupo. Un día soy un día una arquitecta. Y por último de todo, y ahí ya termino, un agradecimiento al movimiento de personas en situación de discapacidad, porque sin ellas para mí hubiera sido imposible escribir el libro que generó toda esta movida, en el caso nuestro, y a Fundación Rumbos, a la que yo me debo, porque es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. No es que soy arquitecta, somos equipo. Gracias. Silvia, Silvia Coriat. La categoría activista tiene dos primeros premios y después tenemos tres menciones especiales. La tercera mención, Silvia Coriat. Silvia Coriat. Entrega, Galia Solomanov. A ver. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Merecida! 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 ¡Sí, aclará que sigue el juego! ¡Suscríbete a su actividad! ¡Suscríbete a su actividad! ¡Ah, 70 no me gustó! ¡Merecida! ¡Merecida! Quiero conocer, conocer, conocí a gente VOVES, VOVES, VOVES las elemenes. Bueno. Está bien, Donde se quiere ser認entes de premio. Están a chocar. ¡Sí! ¡Guauhería! ¡Gracias!